Bueno, pues vamos pasando por Altar Sonora y vamos rumbo, rumbo, rumbo a San Miguel de Horcasitas. Y el vídeo lo vamos a titular de Cahorca a San Miguel de Horcasitas. Primeramente pues tomamos la carretera internacional número 2 saliendo de Cahorca, pasando por Pintiquito, Altar Santana y seguimos la ruta. Bueno, pues estamos llegando a la caseta de cobro trincheras, el que está a llegar antes de llegar a Santa Ana Sonora. Vamos a ver cuánto cobran a las motos. 62 pesos, ahí están las tarifas, vehículos, tarifas, 62 pesos motociclistas. Buenos días. Pues aquí llegando a Santa Ana Sonora, pasando el puente, ahí vamos a llegar a aquí con Nacho y aquí con Chano. Bueno, aquí vamos a dar vuelta a la derecha, para ir a desayunar y después seguir la ruta. Ahí donde está el Oxxo, se gira a la derecha y luego está aquí con Nacho y aquí con Chano también, dos restaurantes que dan muy buen servicio. Aquí está uno. Hoy vamos saliendo de Santa Ana, vamos saliendo de Santa Ana Sonora rumbo a San Miguel de Orcasitas. Aquí estamos en la entrada pesqueira. Aquí estamos en la entrada pesqueira. De pesqueira, aquí donde está la gasolinera, está tan solo 6 kilómetros y de ahí un camino de terracería a Codorachi, son 12 kilómetros de terracería. De ahí tomas la carretera y te vámonos a San Miguel de Orcasitas. O sea que nos faltan como treinta y tantos kilómetros para llegar a San Miguel de Orcasitas. Aquí estamos en la carretera internacional número 15. Allá está el letrero, Nogales, Pesqueira. Allá está Nogales, Caborca, Santana, etcétera, etcétera. Y aquí a unos cuantos kilómetros está hermosillo Sonora. Aquí vinimos a descansar un rato, a sombrear, a tomarnos un cafecito para seguir el camino. Ahí está la B200 y tomando un cafecito para seguir la ruta. Ahí está el arco de bienvenida. Bienvenidos a Pesqueira. Esta población pertenece al municipio de San Miguel de Orcasitas y es uno de los más poblados. Tiene más población aún que el mismo San Miguel de Orcasitas. Carbó se queda hacia allá y Hermosillo hacia este lado. Hermosillo hacia la derecha, Carbó a la izquierda. Bueno, pues ya traemos gasolina. Ya tomamos café. Ok. Buenas, para San Miguel de Orcasitas, para donde se gana, por este, a Kodurashi, que tal lejos está de aquí, Kodurashi, ¿derecho entonces? Bueno, pues nos acaban de informar, que para llegar a Kodurashi, al molino, o la hacienda Kodurashi, es por aquí, dice que unos 10 kilómetros, pues esta es una de las rutas nuevas, una de las rutas que no hemos circulado, rodando por Sonora, se ha aventado los 72 municipios del estado de Sonora, y ha andado por casi todas las carreteras, de lo que es el estado de Sonora, pero hay partes, hay partes que no, que no las conocemos, esta es una de ellas, aunque ya habíamos estado en San Miguel de Orcasitas, esta, esta vía no la conocíamos, habíamos entrado por San Pedro del Saucito, pues está bueno el camino, esperemos que no se eche a perder más adelante, aquí está un gran sembradillo de calabaza, tiembra, mucha calabaza, melón, uvas, toda esta parte, ya estamos por llegar a la hacienda Kodurashi, un kilómetro, y llegamos, aquí vamos pasando, vamos pasando por el ranchito La Escondida, mira, que bonita se ve la sequía, brinca la sequía Juan de Hoyo, pues ya estamos por llegar aquí al molino, y a la hacienda, vean nomás, cuánta historia ahí, el molino, el Fénix, el Fénix, y la hacienda Kodurashi, Kodurashi, y el otro pues está ilegible, así que vámonos, aquí, a unos cuantos metros, se encuentra la carretera, por allá queda, la hacienda Real del Alamito, y para acá queda, San Miguel de Orcasitas, aquí está la entrada, Pesqueira, 12 kilómetros, antes de llegar a, a San Miguel de Orcasitas, está para este lado, a mano izquierda, está un poblado que se llama, fábrica Los Ángeles, San Miguel de Orcasitas, Los Ángeles, y Paseo del Cajón, Paseo del Cajón, es un lugar, de interés, recreativo, aquí vamos entrando, al poblado, fábrica Los Ángeles, a principios del siglo pasado, era un lugar muy importante, ocupó un lugar, muy importante aquí, en el estado de Sonora, estamos muy tranquilamente, sentados aquí, en la banca del parque, de, en fábrica Los Ángeles, allá se ve, lo que queda, lo que quedó de, de la fábrica, aquel arco, ahorita vamos a ir allí, y tiene la fecha de 1916, vamos para allá, a ver qué pasa, bueno, pues estamos aquí, en el, en la comisaría, o en el poblado, fábrica Los Ángeles, y aquí estamos, ante el arco, de lo que quedó, de aquella, gran opulencia, que hubo, un día, esto es lo que quedó, de la fábrica Los Ángeles, ya que pues se quemó, allá en el año, de 1940 y tantos, aquí podemos ver, que tenemos, un jardín de niños, una cancha, a que la hasta una escuela, ahí está la plaza, pública, de aquí del municipio, este poblado, pertenece al ayuntamiento, de tal Miguel, de, por casitas, para allá vamos, está a escasos, siete kilómetros, está un día, un poco caluroso, pese que es diciembre, ocho de diciembre, y está haciendo calor, esta otra escuela, por aquel lado, pasa el río, el río San Miguel, y nos han dicho, que aquí cerquita, aquí cerquita, está el cajón, es un centro, recreativo, donde se puede ir, uno a bañar, a llevar su carnita, asarla, y, pasearse, disfrutar con la familia, y que no está, muy lejos de aquí, pero pues, no todavía, vamos a otro propósito, vamos a San Miguel, de orcasitas, de ahí, a ver, que hacemos, bueno, si les gusta el video, pues denle like, suscríbanse, rodando por Sonora, le trae, estos rincones, que se encuentran, ubicados, en un lugar de Sonora, y es para que ustedes, conozcan, ustedes sepan, donde se encuentra, para llegar aquí, este lugar es muy sencillo, bueno, nosotros venemos de Caborca, de Caborca, hacia, Pesqueira, son 240 kilómetros, y de Pesqueira, para acá, tomas un tramo, de terracería, de ahí, de Pesqueira, una de las poblaciones, más pobladas, del municipio, de San Miguel de orcasitas, tomas ahí, al Molino Codorashi, o a la Hacienda Codorashi, son 12 kilómetros, subes a la carretera, y te enfilas, hacia San Miguel de orcasitas, unos 5 kilómetros, está aquí, estás aquí, aquí, en fábrica Los Ángeles, ahí está el entronque, un letrero, que te avisa, y 7 kilómetros, más adelante, está San Miguel de orcasitas, vamos para allá, ahí está la moto, está la morosaica, que no se raja, P200, y ya con sus, casi 65 mil kilómetros, vámonos, vámonos, a San Miguel de orcasitas, llegando al municipio, de San Miguel de orcasitas, un municipio visitado, por segunda vez, por, por Sonora, bienvenido, a San Miguel de orcasitas, william, 35 kilómetros, porins, y, bueno, al bulevar, ¿Hacia dónde? No sé. Aquí hace años estuvimos estacionados en este lugar. Cuando visitamos por primera vez San Miguel de Orcasitas. Esta es su plaza pública. Allá al fondo vemos la iglesia de aquí de esta comunidad. San Miguel. La iglesia de San Miguel. Fundada en el año 1749. Estamos en el parque. En el parque municipal. Aquí estamos frente al kiosco. Un parquecito muy bien arreglado. No más que el pasto está seco. El pasto está seco pero está limpio. No hay basura como en muchas partes. Si está limpio. Lamentablemente no tiene pasto. El pasto que hay está seco debido a que no lo riegan. Aquí no hay agua. Ahorita vamos a ver qué. Qué vemos más adelante. San Miguel de Orcasitas. Desde este lugar se organizó la segunda expedición poblacional hacia Los Ángeles, California. Por Juan Bautista de Anza. Aquí en este lugar por más de un año. Se estuvo preparando la gran expedición pobladora que empezaba aquí en San Miguel de Orcasitas. a donde iban acudiendo los participantes desde Culiacán, Sinaloa, Arispe, Pití, Hermosillo, Magdalena de Quino. Y otras poblaciones novohispanas del norte de Sonora e incluso de la Ciudad de México. Aquí se fueron reunidos para dirigirse al punto de salida de Tubac actualmente hoy en Estados Unidos. El viaje sería duro y no exento de peligros. Además de guiar pobladores y llevar ganado. Juan de Anza recibió la instrucción de permanecer en California el tiempo necesario para ayudar a la acomodación de los nuevos habitantes. En los lugares que les correspondían. Así señores, así es señores. De aquí partió esa gran expedición con el propósito de poblar Los Ángeles, California. Hoy Los Ángeles, California. Incluso se menciona que llevaron un acto de ganado. Iban varias familias que iban a quedar asentadas en ese lugar. Y aquí este señor, Juan Bautista de Anza, organizó esa expedición de aquí de Merdito, San Miguel de Orcasitas. Podemos ver que hay mucha historia aquí en estos pueblos. Ahorita vamos a llegar al panteón. Ojalá nos alcance el tiempo de ir un rato. Hay muchos lugares que visitar, pero pues no alcanza el tiempo. Y aquí nos queremos ir a Agure Sonora, ahí a descansar. Para posteriormente, al día siguiente, irnos a Rayón Sonora. Otro de los pueblos de gran importancia aquí en el centro de Sonora. Estos municipios están asentados en el centro del gran estado de Sonora. Así que, vámonos.